¡Soyonas y señores! ¡Bienvenidos! La Universidad de la Salsa La presencia indiscutible de la máquina Pancho ¡Chore! Ponlo así como está del muchacho ¡Eso! Siempre seguimos la ley de la vida Nacer, crecer y morir así Vamos a apoyar por el chuta El cayuto, el safari, el quincote y el taza Siempre con sonido pan, ¿segurado que sí? ¡Pancho! Vamos a sacar unos saludos que tenemos de este lado No mejor atrás porque es donde hay más saludos pendientes Saludos a la banda que nos acompaña Dice desde Nenesitla Para Erika, para Jessica, Olga, David, Blue Y los primos, Orever Que ya nos acompañan Un saludo, dice, luces blancas, luces de colores Los cienes, seguidores Sí, 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 chamacos, no quisiera Para Gabriel, para Sireque, Claudio, Soreque Deme, el pijín, el loquito, es Javier Siempre con sonido pan, ¿sí? Un saludo a los hermanos Cuellar Creo que sí, allá en Buenavista Siempre con la familia González Gracias a mis amigos, los hermanos Cuellar Hoy nos están acompañando De mi casa salí a la pista, a la capo Llegué a escuchar a mi perrote de pito La banda huichos de la Zaragoza El ojo, el perrillo, el chere Para el toques, el neto, el pulga El chelo, el chiti Siempre con el sello de la casa Puro pancho de corazón Tenemos un saludo a la banda sabrosa Logos 13, Mosco Bécar Para el gusgus, el motroco, el pato El chupes, el gordo de Cristóbal Valvelón Y sus pequeños Camila y el bebucho Un saludo a ellos que ya nos acompañan Me acordé de Papiringo el bebucho Me acordé de él Esa noche un saludo Papiringo Hasta el barrio de Tempino Dice para los malditos bailes Marri, para el changuito Para los sanjuanes El rodelas, dele y el mariguas En la tacha Eternamente con el sonido Pancho Un saludo a toda la gente que nos acompaña Llegaron los que Los Barranquín Hermes y Esgar Un saludo para ellos Que ya nos acompañan En esta ocasión Un saludo por parte del sonido Pancho Dice para el famoso ¿Qué dice aquí güey? El chiludo El picudo ¿Qué dice? Ah cabrón Yo nada más Tú lo entiendes güey Porque en ahí no dice cerdo Dice para el famoso Sayuri Para el Tortas El Pate y el Drupi ¿Qué dice aquí? Ahí dice el saludo Dice el chiludo Vean mi tocayo El chiludo Un saludo para él Contigo siempre Jorge La voz Siempre la voz chingona Para el famoso Sayuri De Sevilla Los Reyes Un saludo a ellos Que ya nos acompañan En esta gran ocasión Dice para los eslupis Andaluz el huicho Para su amor Es de Parán y para el foco El Connie para Kiko y Karen Y Jacqueline Que ya nos acompañan Los Pecas Junior Niños malditos Chicas Star Gatos Roñas Cookie Calavera Para Connie Cepillo Suricata Hippie Venos Sammy Largo Cáscaras Váquez Lupillo Y Esecre Un saludo para ellos Siempre contigo Pancho La organización Primos del sabor Gracias a ellos Que ya nos acompañan Para los enfermos 34 ponientes Para Luis Carlos Un saludo para ellos Para mis amigos De la hermandad Del mercado Domingo Arenas Que estuvieron el domingo pasado Allá con nosotros Ahí donde estuvimos Ahí en Dexmelucan Ahí en Santa Catarina Un saludo a ellos En especial a mis amigos De la hermandad Del mercado Domingo Arenas Que pues hoy nos acompañan Para mi gente De Santana En Opalucan Hermorza Irse el Guayabas Para el Douglas Y la hermandad Domingo Arenas Gracias a ellos Que ya nos damos Un celular Porque si no Con los saludos No puedo Dice hola Voyando Sonido Pancho En mi casa De Samba Ahora y siempre Pancho Te invito Gracias a ellos Para el Pancho El Vignas Una razón Apoyarte de corazón Los Guichos de la Zaragoza Un saludo para ellos Que nos acompañan Pero bájate de ahí Porque te vas a poner Un putazo Y luego sale más caro Así es que Vamos adelante con música Y seguimos bailando Y gozando La primer salsa de la noche Al estilo Yarcon Bass De sonido Mancho Detemido Para ustedes Que nos acompañan En este lugar Vamos a bailarlo Con el sello De la casa Uno de los temas Más que tocáramos Antes que nadie Aunque después Los conviertan En sus éxitos Y lo vamos a bailar Al estilo Y al compás De sonido Pancho Una grabación Sabrosa Que me gusta Y por supuesto Para dedicárselo Al público Salcero De la ciudad De Puebla Con esto Que se llama Se titula Cómo duele Cómo duele Vivir sin ti La máquina De la salsa Y el sabor Y el sabor En México Mira que sabor Salcedo Vaya con sabor La salsa Para ganas De la carcaña Gato Ven y Mujo Gato Y su amor Aciana Aquella noche Yo morí Cuales Césimos Desconocidos Oremos De Santa Ursula Niños Malditos De Iseigos De la sala Esta noche Y quedos Y ese El cambio Chupone Tira Bestia Malo Bueno Chajos De Jalosol Pancho Para gente De la Zaragoza De Balantiales Unos montes Para Zaraganes De La Carcaña Hoy Mira como dice Para los hermanos Manzanero Allí en la colonia Valle Gómez Ese patito Antes de la Valle Gómez Ahora de Santa Julia Venga sabores Que cosa mamá Voy a morir Como duele Vivir sin ti Le gusta a ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti Vamos a bailar Dice Algo con el sello De la casa Algo con el verdadero Sabor De mi vida Dice Orgullosamente Es diabólico Y toda su banda Tan que se guerra Las caritas La brilla Hoy Venga suave 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 Para mi canalito El gordito El simonero Ya presente con nosotros Deberíamos apoyar Toda la U La U De K Tapos mis ojos Para meterse Quintel Franco y Nano Mentiras El tirotito Colán y la hermosa Venda La pequeña Sabonay Y abre con sonido Pansándele Voy a morir Voy a morir Como muerte Venir sin ti Mira que el sabón Ese Voy a morir De vitipacho Con ritmo y sabor Van Rupi De la zona azul Y ya que limpio Hasta Tlalapa Lugar de reyes hermanos Trinidad Para los chamacos Dukistar Su gran superpoderosas Matidos hombres y tumbos De la 22 Sobrinos al cielo Para Gabriel Caudia El Vigo Silasi Hoy Vaya para la gente La alianza de la broma Y zaratón para Chester y Julián Vaya para el cháver Para Agustín y Lleguito Hoy Vámonos Ese es Bolas y la Cache San Pablito del Monte Esta noche Si cada noche me muero De recordar Mira como dice Y mi amigo el fabuloso Aben Reyes Y tu cariño He consentido He consentido No puedo más Pansándole Voy a morir Sin ti Lejos de ti Voy a morir Échale sabor Voy a morir Échale sabor Míabel Reyes Eso Niños sin amor Ríos de Alcececa La red de huevos Tengo César y Valergonzo Esta noche Chamacos en la noche Juan Mata Tres ganas Cómo vivo mi vida Cómo vivo mi vida Sin ti Mira que se hable Esa la Sánchez Dice Juan Chú Juan Chú Venga suave Esa la Sánchez Esa noche Nunca más volví a reír Chori 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 Mira que sabor Para el boom Para el chantre Para el champi Para el mando y toda la dinastía Tiesol Para la Winis de Calera Esa noche Chamacos 13 Hoy con el señor Ferron del Chatrisco Gracias Hoy nos acompaña Mayhato Elmorsat Adel Seis acción tal vez Al Mafia Récord y el Charly Para el pequeño Julio César Un hallito de vida De parte de su hermanita Coral Su mami Ana Yeri Su papi el Fantashmas Bueno Fantashmas Ellos serán de Terza Cuaca Hoy Para los araganes de la Garcaña El burro Anticristo Zambucos de Manantiales Cofogato para El bello y el guapo Esta noche Mira que sabor Mira que sabor Las bandas más sabrosas Niños locos del sabor Zambucitos y remos de la 34 Ballines de la 25 Guantes del sabor Benicio Areve Veninos de Chapultepec Cobrinos al cero La dinastía Cisosol Tiosol Angelitos desmadrosos Para el Mirro Podemos ser Israles Donald Para Luis Carlos Para Luis Carlos